¿Qué pasa el maricón? Oye, que me da jugada aún. Ahí está, ahí está. Sí, eso vino. Qué chimbo. Ahí me ha girado el toque. Pimbo, justito. Yo vine para allá con la mina. Yo no pego ahí que ya conmigo. Sí, pero que no te estoy diciendo yo, marico. En la caja de ron, hagas una grada y corre para venir. Permite ya. Ya, por eso ya le chaste. No pego el motor, no logramos. Yo voy a comprar un carro.